¡Hola Sasu! ¡Feliz cumpleaños! Espero pases un hermoso día, diviértete mucho, come mucho pastel, como ves, este es mi primer mensaje de voz para felicitarte en tu cumpleaños, ya que te admiro mucho y estoy feliz de conocer, por ser alguien con quien siempre pueda hablar de muchos temas, muchas gracias por todo tu apoyo y por ser mi amiga, eres una de las personas que más admiro, diviértete mucho, el día de tu cumpleaños te quiero muchísimo, ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, oh!